La tristeza me hundió en un mar muy profundo, la oscuridad me rodea Y es tan la rapidez que lleva mi descender, que ninguna persona me podría ayudar ¿Qué debo de hacer por dónde avanzar? Solo hay un rayo de luz que comenzó a brillar Si mi brazo intentó hacerla podría alcanzar, pero la marea se creía De mi vida que pudo haber sido esa hermosa señora, su frío y calidez mi camino iluminó Que el verde se elevó a pintur esa luz, que esperanza me dio La chica bajó al mar, que se oye más y más insolar, se enterró a sí misma en la ocho día La chica bajó al mar, comenzó a florear sin colgar Allá va bien su corazón por ti y aumenta el pilar Ni el día ni la noche logro distinguir, por eso es que ninguna noche puedo dormir Así puedo comparar tu gosura y libertad, pero esas alas grandes igualdad serán Sin esa vista niña desde abajo diría, podría iluminar mis ojos también Pero la verdad es que no lo que vine a sentir, por eso yo te mentí La chica bajó al mar, se oye a volumbrar su sombra, el camino por la sombra se enterró La chica bajó al mar, en el océano abismarán Cada una que creen, por lo que le demuestra crean en su corazón La rosa que lleva hacia colegio a los ojos Y mi sonrisa aún no me queda posible Los demás no, a nadie se lo volví, para no ser Respeta mi voluntad Tantas emociones que rodean y deshacen mi voluntad En un instante se deshacenía mi vista, ya nunca más volverán El temor y la inquietud, la lograron enterrar Sombras que, la ocultan y dejan en soledad Cuando ya no quede más, su mano logra estirar Mira bien, ese precioso color se escondrá en tu interés La chica bajó al mar, la lograron resaltar en el mar Las burricas lanzan por la demisión La chica bajó al mar, se volvó a la escuta ¿Sobre quién será ese ángel que su corazón volvió? ¡Salea de este fondo que fría! ¡Vuelo a la vez!